Sonido Super Gatos Presenta Seré tuyo y yo serás Me gusta mucho Me gusta mucho Tú, Osorio Tal vez en verdad Seré tuyo y yo serás Dos, dos, dos Dos Posso pronunciar? No No, pero Dos, dos Dos, dos Dos, dos Dos, dos Dos, dos Dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos 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 Vierta de mar, pero sé que es imposible Y lloro a solas, sin poderlo arrebelía Que ella me quiere, que nos le oponen sus padres Ellos se oponen y nos quieren separar Adiós mi amor, que nacido de mi vida Adiós mi amor, adiós mi preciosa flor Sin ti estaré, con el alma en tristecidad Adiós mi amor, adiós mi preciosa flor Adiós mi amor, adiós mi preciosa Adiós mi amor, adiós mi preciosa Quizás tus padres tengan toda la razón Adiós mi preciosa flor 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 Te loco es lobo Aunque pase este corazón Este pobre corazón Unidos toda tu vida Corazón, un corazón Cominido a su pareja Perdón por el favor Corazón, un corazón 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 Gracias por ver el video.